Vídeo presentado por GetArcade Creator Team Muy buenas chavales y bienvenidos a tener el máximo cuidado si pensáis lanzar por Pandora Incluso si no pensáis lanzar por ella tenéis que saber una serie de cosas bastante importantes Vamos a analizarlo todo, abajo el botón para que te suscribas, campanita, notificaciones, miembros cardíacos que veáis en el canal Chavales, gracias, promociones con la app gallery de Huawei, en vuestra app gallery ponéis región España Si no tenéis instalada la app gallery la instaláis abajo en la descripción del vídeo los enlaces de todo 10% de cashback directo en todas vuestras compras durante todos los meses sin gasto mínimo Chavales, volveros locos a comprar y de cara al banner de Pandora 15% de cashback directo miércoles, jueves y viernes hasta las 12 de mediodía del viernes Vale, aparte de eso tenéis abajo en la descripción del vídeo mi enlace personal con los cupones y la promoción del verano que todavía continúa Acumular conchas y locas en Geis por cupones, poneros cómodos que empezamos Muy bien chavales, pues como siempre hacemos vamos a empezar viendo el ranking de uso en la china Ya sabéis que no deja de ser algo más que meramente anecdótico Pero nos permite un poco hacernos una idea, vale, vamos para allá Ok, bueno pues están a todos Atenas, Shionsapuri, Kanon, Doko, Shiryu, Kiki, Jun, vais viendo un poquito Alstoro, Orfeo, Milo Divino, Alfavica, Artemisa, Alon, Saori, Blam, 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 Bajamos, Bajamos, Iki, Shura, Marín, Pandora Comandante Exclamación, Seiya, Divino, Hades, bueno aquí tenemos a los últimos banners que han llegado al juego Defteros, 5,2% de uso Shasha, 4,9% de uso, puesto 38 Y Pandora la Sexy, 4,7% de uso en el puesto número 49 Más que nada para que os hagáis una pequeña idea Vamos a volver a la global y vamos a continuar desde allí Vamos a empezar primero con una serie de recomendaciones Y la primera de ellas es el gato de la fortuna El gato de la fortuna viene el lunes Y para ello tenemos en el evento de intercambio Las gemas temporales Tener cuidado con el canje Con el canje de gemas normales por gemas temporales Porque ya sabéis que las gemas temporales no cuentan para el gato Y os podéis quedar sin el gato Si tenéis aproximadamente más de 600 gemas O estáis con 600 gemas Podéis hacer el intercambio O 580 Porque podéis carmear gemas a lo largo del lunes, martes Ya sabéis los primeros días de semana Tenemos un poquito más chance de conseguir gemas También nos van a dar gemas cuando hagamos la torre del sello, etc Entonces podéis tener un poco esa holgura de gemas el lunes Pero de 580 para arriba Si no, no utilicéis las gemas El canje de gemas normales por gemas temporales Otro de los datos importantes que tenéis que tener en cuenta Con Pandora Y nos vamos para la China de nuevo Y sería el pabellón de flores ¿Vale? El pabellón de flores al que pertenece Sería uno nuevo Y en la cual está Pandora Y está Oneiros Es en principio un poco perjudicial Porque el templo, el pabellón está muy vacío Y va a permitir O nos va a provocar que tengamos unas stats un poco más bajas En comparación a otros pabellones Pero Oneiros va a ser una unidad clave en el juego con su salida Y va a requerir que tengamos a Pandora Yo no digo que tengáis a Pandora y la arméis Pero al menos tenéis que tenerla en medida de vuestras posibilidades Para que el pabellón esté más lleno cuando salga Oneiros ¿Vale? Así que habrá que ver si va a venir el banner Red Run de Pandora Antes de que salga Oneiros Pero yo creo que no ¿Vale? Así que tener en cuenta y tener presente que es importante El pabellón de flores en este caso Por otro lado chavales Si tenéis pensado invocar a Pandora Guardar escrupulosamente la disciplina 40 diarias ¿Vale? Aquí vamos a hacer dos variantes La persona que la quiere armar Y la persona que solo la quiere por el códex ¿Vale? Primer punto La persona que solo la quiere por el códex 40 diarias No volverse locos El último día El martes O uno de los días de la semana Podéis hacer en vez de 40 Podéis hacer 60 Para completar el hito de las 300 invocaciones Lanzáis 300 invocaciones Y una vez que ha llegado el miércoles La actualización y se acaba el banner Si no habéis sacado a Pandora Lo completáis a fragmentos con la legión Que por lo general nos deberían de quedar muchos fragmentos Quizás unos 30 o menos Esperemos que se haya dado bien Y unos 30 o menos Si eres la persona que quiere armar a Pandora Porque quieres aprovechar al máximo el evento de entrenamiento En este caso 40 diarias Y el lunes El lunes Hacer all-in O completar con un all-in Hasta que os salga En invocaciones O a fragmentos ¿Vale? En este caso ya nos va a permitir Completar el evento de entrenamiento Porque tenemos amistad suficiente Nos dará El tiempo suficiente Para poder farmear amistad Y llevar el octavo sentido a full Y poder maxearla Habrá que ver En este caso Siendo unidad nueva Si nos pide Farmear el octavo sentido A nivel 2 O a nivel 3 El pabellón de flores Ya sabéis que es uno nuevo Nos va a pedir que le subamos a nivel 2 Con lo cual va a pedir Quizás hacer entrenamiento Pero bueno Que lo sepáis ¿Vale? Es un dato que tenéis que tener en cuenta Por otro lado Si estáis pensando O estáis dudando En quién armar de los dos Si a Pandora O a Oneiros A Oneiros o a Pandora Si podéis armar a los dos Armar a los dos Si solo podéis armar a uno de los dos Porque nos dan los recursos Yo daría especial prioridad Y especial importancia A las unidades especiales A las unidades SS Que encima es una unidad del aniversario Que encima es Oneiros Que va a venir muy fuerte Que va a pegar muy duro Es una unidad que va A sentarse en el meta Al igual que se ha sentado Thanatos Y al igual que se ha sentado Alon Tenerlo por seguro Así que Importante Si tenéis dudas Entre Pandora y Oneiros Yo armaba a Oneiros 100% seguro Habéis visto Analizando el ranking de uso De Pandora en China Que no ha sido Un impacto tan grande Como otras unidades Pero aún así Está gustando La unidad es muy buena Va a permitir revivir a una unidad Va a pegar muy duro Pero bueno Básicamente Eso ¿Vale? Los que la quieran armar Los que queráis Aprovechar el evento De entrenamiento Ya sabéis que hay que subir 11 veces Sus habilidades Armado Para completar 11 veces las habilidades 4, 4, 4, 3 Y en este caso Nos darían Dos libros azules Y un volumen de habilidad Para la propia Pandora Que nos va a permitir Dejarla 4, 5, 4, 3 Y ahí ya llegaríamos A un 4, 5 Bueno Un 5, 5, 4, 3 Y si queréis Un 5, 5, 4, 4 ¿Vale? Esos serían los armados O el armado Que podíamos llevar Con Pandora Bien chavales Resumen de las habilidades De Pandora Muy facilito Es una unidad Que la primera habilidad Es un ataque básico Que va a ir ganando Acumulaciones Y un incremento Muy potente De ataque A medida que va ganando Acumulaciones de serpiente Con lo cual Su ataque básico Puede pegar Muy pero que muy duro La segunda habilidad Que nos va a permitir Revivir a una unidad Cuanto más esquileada Tengamos esta habilidad La unidad revivida Va a tener más porcentaje De salud Porque va a vivir En función al porcentaje De ataque cósmico Que tenga Pandora Tercera habilidad La que nos va a permitir Un escudo de protección A la propia Pandora Y a todos los aliados A modo de protección Y la última habilidad La que va a hacer Que Pandora Se aumente el ataque Y aparte de eso Que por cada acumulación Aumente un porcentaje El ataque Acabando Haciendo un aumento Porcentual de ataque A todas las unidades Bastante Bastante Importante ¿Vale? Así que ya habéis visto Un poquito al armado Ya lo hemos hablado Vamos a ver un poco El armado de cosmos Para ello volvemos a la China Ok chavales Aquí estamos Y vamos a buscar A la señorita Pandora En primer lugar Os quiero enseñar Los vínculos Vínculos tiene con Shasha Vínculos tiene con Athena Y vínculos con sus otras Versiones de Pandora ¿Vale? En cuanto al armado De cosmos Podríamos hacerla Un armado Meramente ofensiva Meramente de ataque Máximo ataque Máximo daño Metiendo cantos de dragón Si lo que queremos Es un poquito más Labor defensiva Ponerle Este cosmos rojo No recuerdo como se llama Si era hacia el sol o cual era Y niebla blanca ¿Vale? Ya sabéis que Pandora va a tener Una penalización Bueno una penalización Pero su defensa Física Es un poquito más baja Con lo cual Este cosmos Le vendría francamente Bastante bien ¿Vale? En cuanto a los cosmos Amarillos Yo no tengo Pero le podría venir bien Por un lado Cruces Para equilibrar las defensas Por otro lado Le podría venir bien Dorado Y le podría venir bien Gloria Matutina Y en los cosmos azules Le puede venir bien Nudos Para ganar mucha salud Y también va a ganar Un poquito de ataque cósmico Le va a venir bien Fruto del conflicto Y las últimas opciones O una de las últimas opciones Le podría venir bien Colibrí Si la queréis Un poco más ofensiva Incluso también Podría valer Inframundos Un poquito más Por el tema De la perforación ¿Vale? Que podía también valer Pero bueno Hay varias alternativas En cuanto a cosmos Legendario Quizás la opción Más interesante Y más óptima Sería Fucsia Por el hecho De que es una unidad Mayormente lenta Entonces no buscaremos Velocidad Si lo que queremos Es maximizar el daño Aumentar el daño Lo máximo posible También quizás Le puede venir bien Un Sierpe Con cuernos ¿Vale? Esas serían las opciones En cuanto al armado De cosmos En cuanto a armado En cuanto a Subatributos Yo buscaría Mayoritariamente Salud Y mayoritariamente Gracias amigo Gracias Xavi Por suscribirte Muchas gracias Yo buscaría Mayoritariamente Salud Mayoritariamente Ataque cósmico Porque la unidad Revivida Va a revivir En función del ataque Cósmico Que tenga Pandora Y buscaría Y buscaría robo De vida ¿Vale? Velocidad No haría falta Buscar Así que Sería eso Y por último Para los jugadores Pay to win Tener en cuenta Los dos volúmenes De habilidad Que dan de manera Pay to win El primero Le darán Con el de la compra Continua Ya sabéis Que siempre Estamos acostumbrados A que cada vez Que viene un banner Nos van a dar Compra continua Un tomo de habilidad Del propio banner Y por otro lado Si sacáis el banner En invocaciones También va a permitir Comprar un volumen De habilidad Por 15 dólares Básicamente Esas serían Todas las cosas Que tengo que contar Respecto a Pandora Suerte en las invocaciones Abajo en la descripción Del vídeo Para que te suscribas Campanita Notificaciones Miembros Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Vídeo presentado Por GetArcade Creator Team